Gracias, señora presidenta. La siguiente y última pregunta está formulada por el señor Vergeles Blanca. Su señoría tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Señora Guardiola, mire, desde la ética política lamento tener que hacerle esta pregunta, pero tengo que utilizar la responsabilidad que tiene mi grupo parlamentario para hacerlo, ya que lo que parece que lo ocurrido con un pozo ilegal en una finca de la propiedad de la señora Morán no la ha hecho reaccionar a usted como presidenta de la Junta de Extremadura. Lleve sobre lo mojado, señora Guardiola. Mi grupo, al igual que le ha dicho la señora, la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, ha preguntado insistentemente sobre este tema y hemos tenido siempre la evasiva por parte de esta consejería y por parte de la Junta de Extremadura. Señora Guardiola, su consejera de Agricultura, la que tiene que velar por esa agricultura sostenible, por esa agricultura productiva, reconoce que en una parcela de su propiedad hay un pozo ilegal que se está regando con agua robada y, además, de un acuífero sobreexplotado. Y, para zanjar la discusión, dice que ella no lo sabía y que ha iniciado un procedimiento –permítanme, creo que no existe la palabra– autosancionador. Y nada más que en una comarca a la que esta misma consejera le ha dicho insistentemente no al regadío de tierra de barros. Es muy grave, señora Guardiola, muy grave. Por eso, señora Guardiola, ¿quién va a asumir las responsabilidades de esta situación? Que no tengo duda que acabarán los juzgados, pero que desde la ética política es absolutamente insostenible, que es lo que tiene usted que aclarar hoy aquí. Gracias, señor Vérgele. Señora presidenta. Muchas gracias, presidenta. Señor Vérgele, la ética política es directamente proporcional a la ética personal y ya sabemos todos cuál es la suya. Mire, el titular de la explotación ya ha asumido las responsabilidades. Y la señora consejera, les recuerdo que no tiene nada que ver con la explotación agraria de esa parcela. Ella ya ha dado explicaciones, ha sido transparente, lo ha hecho desde el minuto uno y el titular, que es quien cultiva la tierra, ya ha sido sancionado. Se le han impuesto las penalizaciones pertinentes de la PAC, de la condicionalidad. Por tanto, se ha cumplido escrupulosamente la ley. Por cierto, ya lo ha recordado usted, pero se lo voy a volver a decir yo. La señora consejera es consciente de esta situación por un control de campo que se hace a instancias de la propia consejería que ella dirige y que ha actuado con total diligencia. Por tanto, deje de embarrar. Gracias, señora presidenta. Señor Vergeles. Gracias, señora presidenta. Señora Guardiola, créame que, después de todo lo vivido con su grupo parlamentario en esta Asamblea, en mi época pasada sus calificaciones de ética política no me hagan el más mínimo efecto en mi persona. Y, además, lo que acaba de hacer usted es asumir en primera persona la responsabilidad de este tema. ¿Es consciente usted de lo que ha hecho, señora Guardiola? Porque lo ha asumido en primera persona. Tiene usted al frente de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible una persona no solo que tiene un conflicto de intereses, sino con muchas dudas sobre la imparcialidad en la gestión de sus competencias. Señora Guardiola, asegura usted la independencia de la señora Morán cuando, en 2021, en esta Asamblea, con una mascarilla puesta, torpedeó las expropiaciones para el regadío de tierra de Bárbara. ¿O han hecho calientes ríase la gente? Señora Guardiola, ¿cree usted que Extremadura puede confiar en una consejera que dice que no sabe, hasta que no lo saca la prensa, que es propietaria de una parcela con un pozo ilegal? ¿Cuántos jaguars en los garajes tenemos que tener? Señora Guardiola, ¿está usted convencida que una señora que tiene tierras por los que se están recibiendo ayudas de la PAC y al viñedo de secano y que está cultivando uvas de la variedad del cava, cuando se está regando, merece estar en esa consejería? Señora Guardiola, ¿segura usted que el engaño a los comuneros del regadío de tierra de barro, desviando del PDR más de 100 millones de euros de la financiación, no está relacionado con el hecho de este pozo ilegal? Señora Guardiola, ¿considera usted que la señora Morán, con lo que hoy sabemos, puede defender los eco-regímenes de la PAC? Señora Guardiola, no todo es regadío. ¿Cree usted que quien lleva las políticas de desarrollo sostenible puede tener tierras donde se está robando agua de un acúfero sobreexplotado, que es lo siguiente, que el responsable de los mínimos vitales enganche la luz en su casa a la corriente de la calle? Señora Guardiola, ¿dónde está el canto a la transparencia que usted realizó para quitar del medio a la candidata a la alcaldía de Mérida? Esto es muy grave. Sigan el ejemplo del segundo consejero de Salud del señor Monago, que dimiteó tras pasar consulta privada en Portugal. Haga ese anuncio. Tiene hoy la oportunidad de hacerlo entre los ganaderos y ante los agricultores en la feria de Zafra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Bérgele. Señora presidenta. Gracias, presidenta. Todo esto que hacen ustedes es muy Sánchez. Fango para tapar sus escándalos, que es lo único que saben hacer. Se dedican a lanzar un bote de humo a la cara de la consejera cuando saben perfectamente que son ustedes los que han jugado con el futuro de los regantes y del campo extremeño. Mire, máxima transparencia y sentido de la responsabilidad. Eso es lo que ha habido aquí. ¿Pueden ustedes decir lo mismo sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barros? ¿Pueden asegurar ustedes que en la comisión de investigación no se va a poner sobre la mesa datos, testimonios, conclusiones que señalen al Gobierno socialista de la paralización de este proyecto? Mire, el miedo a la verdad y el nerviosismo ante lo que se les viene encima con la comisión de investigación les está haciendo perder un poquito el control. Y ahí es donde habrá que asumir las responsabilidades políticas en esa comisión de investigación. Es donde tendrán que asumir las responsabilidades políticas. Por cierto, la que sí fue responsable de la no ejecución como consejera y ahora como secretaria de Estado nos ha dicho que no apoya el proyecto y nos ha anunciado que el Gobierno de Sánchez no va a poner ni un euro en este proyecto. ¿Quién mentía? El ministro Planas en dos minutos cuando dijo que lo apoyaría financieramente. ¿Quién va a asumir responsabilidades políticas ante el mayor engaño de la historia de las infraestructuras agrarias? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? Mire, hace unos días anunciamos que consignaríamos 20 millones de euros en los presupuestos del año 2025. Es la primera vez, la primera vez que se pone un presupuesto real, porque lo que hacían ustedes hasta ahora era pintar en las cuentas unos fondos que sabían que no estaban autorizados. Una financiación fantasma que también tiene responsable. Y usted, señor Vergeles, se sentaba en ese Consejo de Gobierno. Quizá pudiera ayudarnos a identificarlo, en lugar de señalar y echar fango a consejeros que lo que hacen es trabajar de forma seria. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Pasamos al segundo punto del orden del día. Son las preguntas al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y en la alteración del orden del día. SEÑORA PRESIDENTA.